Bien, hasta ahora nos trasladamos al Palacio Blanco, Rodizelli Cárdenas está en el lugar, y ahí vemos las imágenes del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Adelante, te escuchamos. Claro, podemos hacer eso, ¿no? Le damos la bienvenida al compatriota Presidente Nicolás Maduro. Presente en el Salón Ezequiel Zamoro del Palacio Blanco, el Complejo Miraflores, Caracas. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora, como pueden observar en las pantallas venezolanas de televisión y a través del sistema radial, podemos ver al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ingresa al Salón Ezequiel Zamora del Palacio Blanco. Recordemos que se desarrolla la primera sesión plenaria extraordinaria del Consejo Federal de Gobierno. En este momento, como ustedes pueden observar, saluda a todos los presentes. Se encuentran aquí reunidos discutiendo temas de interés nacional, gobernadores, alcaldes y voceros por Estado. Recuerden que en esta reunión se tratan de tres puntos fundamentales. El Vicepresidente de la República, Vicepresidente Ejecutivo Tarek El Aysami, ha conversado acerca de ellos. Entre los puntos más destacables de esta reunión que podemos informarle al país, a quienes sintonizan, podemos comentarles que conversan acerca del nuevo cronograma de pago para ejecución de proyectos en cada región del territorio nacional. También discuten los proyectos pendientes y los nuevos que están por aprobarse durante este periodo 2017. Recordemos que es una reunión extraordinaria, una plenaria que se realiza con la presencia del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien en este momento sigue, continúa saludando a representantes del Gabinete Ejecutivo, gobernadores, al gobernador del Estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, ha acompañado el presidente venezolano con representantes del Ejecutivo. Además, también les podemos comentar que el presidente Maduro estará en el presidio acompañado del Vicepresidente Ejecutivo Tarek El Aysami. Además, les podemos informar que durante esta primera plenaria del año discutirán temas de interés que tienen que ver con el adelanto de las grandes misiones y misiones. Bueno, presidente, bienvenido a esta primera plenaria del Consejo Federal de Gobierno para este año de contraofensiva revolucionaria, de contraofensiva victoriosa. Ya hemos conversado, presidente, respecto a la nueva metodología que vamos a implementar este año para acelerar y profundizar la gestión de gobierno revolucionaria, además, en sintonía con las cinco prioridades que ha dictado usted a inicio de este año 2017, las cinco líneas de gobierno en el campo económico, de la seguridad pública, de las misiones y grandes misiones, de las obras públicas y de la construcción del nuevo poder popular. Hemos, además, adelantado el nuevo mecanismo de desembolso, no hemos hecho anuncio de la inversión y de los proyectos que fueron aprobados. Y también hemos trabajado, presidente, le hemos presentado al Consejo Federal de Gobierno la nueva herramienta de control y seguimiento que va a velar y va a garantizar el control y el cumplimiento eficiente de la inversión del Consejo Federal de Gobierno. Ha habido también unas propuestas, presidente, las vamos a construir junto con el compañero Julio León Heredia, vocero de los gobernadores y gobernadoras, para la constitución del Banco de Insumos. Usted ha dado una orden importante que es hacer un banco de insumos para garantizar todo el material, materia prima, etcétera, para el cumplimiento de los proyectos. Y también revisar el tema del Sistema Nacional de Contrataciones, de tal suerte que sea ágil y acompañe también aceleradamente las contrataciones para el cumplimiento de las metas y de los proyectos presentados por las gobernaciones, alcaldías y Poder Popular. Son temas importantes, es un nuevo espíritu de renovación del Consejo Federal de Gobierno para acelerar e incrementar el cumplimiento de las metas propuestas y le hemos pedido a los compañeros gobernadores y alcaldes asumir personalmente el control y seguimiento de cada una de las obras para nosotros impactar en la calidad de vida, en la transformación de la realidad y del entorno de nuestras comunidades. Así que, presidente, bienvenido a esta plenaria y le cedemos la palabra a usted. Bueno, buenas tardes, queridos compatriotas, compañeros, gobernadoras, gobernadores, alcaldes, alcaldesas, Poder Popular. Dado lo importante de esta reunión, además de transmitir por Facebook Live, como siempre, llegar a miles de miles de hogares, por Periscope, Streaming, Twitter y todas las redes sociales, les vamos a convocar, son las 3 y 25 de la tarde, ¿verdad? ¿Estamos preparados? Vamos a convocar una breve, necesaria y contundente cadena nacional de radio y televisión. Me avisan cuando estemos ya en cadena, aquí en la pantalla. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes, Venezuela. Estamos desde el Palacio Blanco, el Salón de la Federación. En esta reunión, primera reunión del año 2017 del Consejo Federal de Gobierno, una institución creada por la Constitución Bolivariana de 1999, que tiene como misión, como propósito, coordinar las políticas públicas y apoyar con recursos, proyectos y fuerzas, todo lo que es un concepto de gobierno federal, bolivariano y que verdaderamente permita la transformación de nuestras regiones. Es el Consejo Federal de Gobierno, un concepto zamorista, llevado por la idea brillante del Comandante Hugo Chávez a nuestra Constitución Bolivariana con una idea de integridad patria y de nueva eficacia, nueva eficiencia política de un país unido, pero que atiende sus regiones. gobernadoras, bienvenidas, gobernadores, compañeros, alcaldes, alcaldesas, voceros y voceras del Poder Popular, de los consejos comunales, las comunas, que en términos de igualdad se encuentran presentes y trabajan desde el Consejo Federal de Gobierno a sus máximas instancias de dirección. Compañero Vicepresidente Ejecutivo, querido camarada y hermano Tarek El Aysami, compañero Vicepresidente del Socialismo Territorial, profesor Aristóbulo Isturiz Almeida, gobernador León Heredia, coordinador de los gobernadores, alcalde, compañero David Velázquez, ministro Ricardo Molina, compañero secretario del Consejo Federal de Gobierno, ministros, ministras, que están presentes. Es muy importante, bueno, esta reunión del día de hoy. Aprovecho, son las 3 y 29 minutos de esta tarde, martes 14 de febrero. Bueno, quiero enviarle un saludo de amor, de amistad, de confraternidad y de compromiso a todas las venezolanas y a todos los venezolanos. Hoy día de la amistad y del amor. Que viva el amor, que viva la amistad, que viva la confraternidad, la solidaridad, los buenos sentimientos. Les ofrezco excusas a todos los gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, por tenerlos hoy aquí presos. Prometo ser contundentemente breve para que, una vez tomadas las decisiones que vamos a tomar, ustedes puedan ir a sus terruños a disfrutar de la amistad y a disfrutar del amor. Hay que celebrar todos los días la amistad y el amor, todos los días. Llenarnos del amor, el amor de quienes nos quieren, de nuestra patria, de nuestra historia, de nuestra familia y compartir con nuestra pareja. Silvia se quedó trabajando en su oficina aquí en el Palacio Miraflores, pero desde temprano estamos celebrando el día del amor, de la amistad. Y llamamos a todos y a todas a compartirlo en un día tan brillante como este. Es muy importante la consolidación del Consejo Federal de Gobierno, como instancia de gobierno. Este es un organismo presencial, quiero empezar por ahí, que obliga al gobernador, a la gobernadora, al alcalde, a la alcaldesa, para acceder a los recursos, a los proyectos, a estar presentes, trabajando, vivos. Lamento mucho que una vez más los gobernadores de la derecha hagan como hacen sus diputados en la Asamblea Nacional, no asistir a su trabajo. Han sido debidamente convocados y han faltado a su obligación constitucional y legal, a sus deberes, tenían que estar sentados trabajando, proyecto por proyecto, recursos. Vicepresidente Ejecutivo, ajustado a la Constitución y a las leyes, actúe en correspondencia. No puede ser que los que asisten a clases, asisten y cumplen sus deberes, tengan las mismas opciones de aquellos vagos que no atienden. Algunos de estos mandaron un secretario. Así se la pasan, pues. No asumen sus responsabilidades. Esto es un organismo para venir presencialmente el gobernador, la gobernadora, el alcalde, la alcaldesa, el poder popular. Y felicito a gobernadores, alcaldes, gobernadoras y alcaldesas, bueno, por estar desde tempranas horas cumpliendo con sus deberes y con sus funciones. El año pasado hicimos esta plenaria también. Estaba Aristóbulo como vicepresidente ejecutivo. Y se aprobó en el momento un monto de 105.695 millones de bolívares. Gracias a la buena administración, la generación de recursos, el pago de los impuestos, tengo que anunciar que este año tenemos un aumento de la inversión para obra pública, para servicio público, en beneficio de regiones, estados, alcaldías, municipios, parroquias, de un 428%. Quiere decir que el monto a invertir en proyectos que ustedes están trabajando en cada uno de sus estados, municipios, parroquias, comunidades, va a ser de 557.865 millones de bolívares para invertir y financiar 13.361 proyectos. Repito, 557.865 millones, no es concha de ajo. Es una inversión constante, sonante, de un país que ha empezado un primer trimestre de recuperación del año 2017. Y todos estos recursos para, bueno, obra pública, servicio público, satisfacer necesidades de las comunidades, del poder popular. 13.361 proyectos para el pueblo. ¿Cuándo esto se hacía en Venezuela? Nunca. Ahora se hace una coordinación, un concepto federal de gobierno. El concepto zamorista. Aquí al frente, yo le decía a Aristóbulo ahorita, como parte de este imponente y hermoso salón de la federación, aquí están los vitrales con los escudos de todos los estados del país. Y aquí al frente tenemos el himno de la federación, oligarcas temblat. Se lee desde aquí. Y todo el himno que estuvimos cantando y estamos cantando todos estos días, conmemorando los 200 años, los 200 años del nacimiento del niño Zamora, el hijo de Alejandro y Paula, Alejandro Zamora, capitán del ejército libertador de Bolívar, caído en combate en Carabobo, y Paula Correa, madre de Ezequiel, una mujer de esas mujeres que nacen una vez cada mil años, valiente, inteligente, comprometida, apasionada, luchadora, patriota, revolucionaria, de tal madre, tal hijo, Ezequiel, 200 años, y el concepto zamorista de la federación, en su carácter social, regional, territorial, político, bueno, se vino a realizar en Venezuela, en la constitución de 1999. Y, bueno, aquí estamos trabajando, aquí estaba yo sacando, fíjense ustedes, proyectos, atención regiones, atención estados, atención municipios, atención parroquias, atención poder popular, el gobierno revolucionario, el estado revolucionario, tenemos diversos mecanismos de inversión. Este es uno de los fundamentales, que tiene que irse perfeccionando como instancia de gobierno colegiado, perfeccionando. Afortunadamente, nuestro vicepresidente ejecutivo, Tarete Laisami, no solamente, bueno, ha sido un brillante ministro del interior, como todo el mundo lo sabe y lo conoce, sino que ha sido un brillante gobernador. Hasta hace un mes, aproximadamente, era feliz y no lo sabía. Estaba gobernando el estado de Aragua, se lo pedí prestado al estado de Aragua. Y era uno de los líderes constructores de esta nueva etapa del Consejo Federal de Gobierno. Entiende muy bien los puntos que hay que resolver para que los recursos fluyan rápido, fluyan bien, para que los proyectos sean bien elaborados y para que todo sea más eficaz. Tiene esa ventaja que también la tenía Aristóbulo, que era uno de los bregadores allí, desde que era gobernador y también se lo pedí prestado al estado Anzuategui, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, queridos compatriotas que me escuchan, a través de la cadena nacional de radio y televisión, justa, necesaria y oportuna, que he convocado, y a través de las redes sociales, Facebook Live, Periscope Streaming, Twitter. Mira, son miles de las personas que se conectan por redes, es impresionante. Y luego los videos empiezan a correr, el video completo, el video es parciales, hay que utilizar las redes. Cuando yo lancé aquello de medios, redes y paredes, eso es todos los días, eso no es un día, un domingo, un programa de domingo con Maduro y listo, eso es todos los días, en todos los municipios, en todos los estados, construir poderosos medios de comunicación, de información, de movilización de la opinión pública y ganar la lucha por la verdad, la batalla de las ideas en la opinión pública, en los medios, locales, regionales, en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, en las paredes, con nuestra belleza moralista, y en las redes sociales, y en las redes sociales, que meterse duro todo el liderazgo colectivo de la revolución bolivariana, que meterse duro en las redes sociales, para que, por ejemplo, todo esto que se está probando, Mérida, aquí está el gobernador de Mérida, hasta el último merideño, ya lo sepa mañana, pasado mañana, o el último trujillano, o el último portugueseno, o el último monaguense, o el último tachirense, o el último zuliano, zuliana, el último guaireño, entre los que puedo divisar aquí, que el poder popular, se involucre en todos estos proyectos, hay que verle la cara, compatriota, saliendo, de la parte más difícil, de una guerra económica, brutal, nacional e internacional, aumentar, un 428%, la inversión, para las regiones, para el pueblo, o a través del Consejo Federal de Gobierno, hay que verle la cara a eso, pues, hay que valorarlo, proyectos en vialidad, estamos aprobando, 2044, proyectos de vialidad, construcción de carreteras, vialidad, mejora de carreteras, hay estados que son excepcionales, bellos en sus carreteras, y hay otros que tenemos que atender, a veces puede ser la mezcla, digo yo, que se hace del tipo de asfalto, que estamos echando, a veces caen aquellos palos de agua, y como hemos tenido agüita, gracias a Dios, y a la Virgen, entonces se abre un hueco, por todos lados, hay que atender el tema de la vialidad, el tema de la salud, tenemos la meta, de barrio adentro, 100% para este semestre, hay buenas noticias, que la vamos a lograr, mucho antes de lo que, estaba previsto, todos los estados del país, y el distrito capital, cubierto 100% por barrio adentro, el sistema de salud, familiar, comunitaria, primaria, preventiva, 367 proyectos aprobados, de salud, y yo sé que ustedes, tiran ese dinero, y se da el milagro, que se da en los hospitales, y en muchos otros, centros de atención de salud, para atender, a nuestro pueblo, centros hospitalarios, mil cuarenta y dos proyectos, de agua, que se ir atendiendo, acá hay una lluviecita, y se han recuperado, los embalses, y nuestro compañero, ministro de ecosocialismo, bueno, está haciendo, un extraordinario trabajo, el coronel Velázquez, para, el servicio, la calidad del agua, que llevamos, y para además, resolver, todos los temas, que hay que resolver, para un servicio de agua, eficiente, permanente, para todo nuestro pueblo, sabemos el cambio climático, que hay, que así como nos está cayendo, una guita ahorita, en cualquier momento, vienen dos, tres años de sequía, otra vez, las inversiones, que estamos haciendo, con los chinos, para las plantas, de salinizadora, que vienen a traer, un complemento, que debe ir, expandiéndose, en agua, mil cuarenta y dos proyectos, proyectos educativos, construcción de escuelas, liceos, reestructuración, mejoría, ampliación, 669 proyectos educativos, mejoras en general, al hábitat, 583 proyectos, proyectos, de servicio eléctrico, 518, proyectos, proyectos, vinculados al deporte, a la práctica del deporte, 482, vialidad, salud, agua, educación, mejoras de hábitat, electricidad, deporte, 13,361 proyectos, en un crecimiento, no sé si está la cámara por aquí, impresionante, sólo una revolución, socialista, puede generar los recursos, invertirlos y administrarlos, con esta fuerza y esta eficiencia, mira, todo lo que depende del gobierno y la revolución, marcha a buen paso, aquí está, si aquí hubiera un gobierno oligarca, de derecha, de esta derecha cipaya, apátrida, ustedes creen que estarían fluyendo los recursos, de manera transparente, de cara al país, para los proyectos de interés del pueblo, sencillamente no, como nunca lo hicieron, jamás lo hicieron, estarían quebrando el país, llamando al fondo monetario, y entregándonos en manos del imperialismo, sólo nosotros podemos, camarada, sólo nosotros podemos, sólo el pueblo puede, sólo la revolución puede llevar esta patria, y seguir consolidando, la paz, la integración nacional, la unión nacional, el espíritu de recuperación 2017, seguir avanzando, mientras nosotros estamos trabajando hoy, ¿qué hace la derecha? conspirar, sabotear, dañar, viajar por el mundo, a perder el tiempo, y a malabrar de Venezuela, eso nunca se había visto, que se fueran por el mundo, a despotricar de nuestra patria, y a la pueblo donde nació, el gran libertador Bolívar, nunca se había visto eso, pero tenemos una derecha apátrida, utilizando el lenguaje del Papa Francisco, cipaya, son unos cipayos, vendepatria, por eso nosotros tenemos que reforzar y elevar, nuestro trabajo, nuestra moral permanente, renovando el espíritu, la energía vital, para hacer las cosas bien, para hacer las cosas mejor, para no cometer errores, de ningún tipo, ni de gobierno, ni político, ni moral, no cometer errores, que dañen la moral pública, no cometer errores de ningún tipo, y mantener firmemente la unión de nuestro pueblo, mantener firmemente y construir todos los días la unión del gobierno revolucionario, como un solo gobierno, con una sola agenda, decía en su intervención, yo lo estaba viendo, al vicepresidente ejecutivo Tarek, la intervención del mediodía ahora, luego del excelente comunicado, que a nombre del gobierno revolucionario, leyó nuestra canciller, decía el vicepresidente ejecutivo, joven, revolucionario venezolano, Tarek El Aysami, que bueno, tenemos cinco líneas de prioridad, pero nadie tome esto, como que es una consigna más, o un eslogan más, hay que hacer un proceso de concentración, de esfuerzo, llamarían nuestros queridos camaradas militares, profesionales de carrera, general en jefe, general en jefe, coroneles comandantes del 4 de febrero, del 27 de noviembre, mayores general, capitán bolivariano, todos los oficiales presentes, que son líderes de regiones, municipios, y líderes revolucionarios, y lideresas que nos escuchan, dirían ustedes, fuego concentrado, pero no a discreción, fuego concentrado, preciso, administrado, concentración de esfuerzo, ¿verdad? Almirante, un almirante gobernador, de un mar del llano, aquí está, camarada gobernador de portuguesa, cuatro líneas, las regiones todas tienen diversas circunstancias, necesidades, y ustedes, con maestría, y sabiduría, junto al pueblo, y siempre junto al pueblo, siempre junto al pueblo, aprendiendo del pueblo, oyendo al pueblo, viviendo, todas circunstancias junto al pueblo, hasta las malas circunstancias, que nos toca vivir, siempre junto al pueblo, ustedes establecen las prioridades, donde hay que poner el acento, el tema de los desechos sólidos, la basura, el tema del agua, el tema de los servicios eléctricos, ahora que comenzó el sabotaje otra vez, 10 muertos van, muertos, muertos, electrocutados, saboteando líneas, y plantas, y subestaciones, de corpolete, en el país, 10 muertos ya, empezando los primeros 30 días del año, 10 muertos, y algunos heridos, que están capturados, están presos, bajo investigación, porque los extremistas de la derecha, están como locos, para ver, de dónde le hacen el daño al país, adentro y afuera del país, están como locos, porque no pueden detener, este espíritu de contraofensiva, victorioso, que ha arrancado, este primer trimestre, de nuestra patria, no lo pueden detener, entonces, están tratando de meterle un puñal, un punzón, hacerle algo, al cuerpo de la nación, están tratando de hacerle algo, al cuerpo de la nación, entonces, al lado de las prioridades, que cada quien establece, en su municipio, en su parroquia, en su comunidad, están las cinco líneas maestras, que cruzan, todo nuestro esfuerzo, y que unen, el proyecto como un todo, a nivel nacional, ya les explicaba, nuestro valiente, y querido camarada, Tarek El Aizami, la primera de todas, la economía, y sus tres instrumentos, la agenda económica, bolivariana, y los motores, que hay que seguir, despertando y acelerando, en todas las regiones, la gran misión, abastecimiento soberano, la siembra, hay que hacer la siembra a tiempo, y tienen que llegar todos los equipos, las semillas, todo, la recuperación, de los procesos industriales, productivos, la gran misión, abastecimiento soberano, y el gran instrumento, los CLAP, para qué más, diría alguien por ahí, los CLAP, lo que yo he dicho, ellos, golpearon, en un plan de guerra, nacional e internacional, los procesos distributivos internos, ¿verdad? para cortar las cadenas de distribución, y sacar los productos, fundamentales, del pueblo, y sacarlos, y ponérselos a los mercados, a las mafias bachaqueras, por un lado, o sacarlos, en contrabando, hacia el Caribe, o hacia Colombia, pero además, al final de la cadena, poner el precio, que le da, la mismísima, y real gana, a las mafias especuladoras, de la burguesía comercial, y de las mafias bachaqueras, ¿verdad? Eso hay que regularizarlo, más temprano que tarde, pero el camino, no es, lanzarse a regularizarlo, con las mismas reglas del mercado, no, el camino es construir, un nuevo sistema, de distribución, comercialización, y fijación de precios, y los CLAP, en las primeras de cambio, el 12 de marzo, cumplimos un añito, apenas, un añito, está aprendiendo a caminar, y cómo camina fuerte, los CLAP, han demostrado, que es el arranque, de la construcción, de un nuevo sistema, de distribución, comercialización, y fijación de precios, y de dónde surgieron los CLAP, del pueblo, a León Heredia, de dónde surgió la experiencia, del pueblo, de las UBCH, del Partido Socialista, de los consejos comunales, de los gobiernos regionales, en este caso, Yaracuy, Cogedes, y lo tomamos de allí, y fuimos, poco a poco, pues, 500 CLAP, 600 CLAP, 1000 CLAP, ahora tenemos, 29 mil comités, locales de abastecimiento, y producción, y hemos colocado una meta, llegar, atender, abrazar, proteger, 6 millones de hogares, de los CLAP, 6 millones, 6 millones de hogares, 6 millones de familias, me recuerda, el vicepresidente, porque a veces, en un hogar, hay dos o tres familias, ¿verdad? 6 millones de familias, tienes razón, 6 millones de familias, pero como yo dije, en estos días, los CLAP, tienen que ser, tocando puertas, abriendo puertas, abrazando al pueblo, hablando, dando razones, dando amor, respeto, cariño, solidaridad, los CLAP no pueden ser, una bolsa o una caja, es una perversión, una desnaturalización, de la idea central, revolucionaria, inspirada, en la pedagogía, del liderazgo, del comandante Hugo Chávez, que dio, inspiración, a la creación de los CLAP, y ustedes son fundamentales para eso, queridos hermanos, queridas hermanas, los CLAP tienen que ser, un sistema de organización, del poder popular que puede, con los líderes de calle, hogar por hogar, con los líderes de comunidad, hay CLAP de 100 familias, hay CLAP de 150, hay CLAP de 200, ¿dónde está la cosa? Búscame el carnet de los CLAP, aquí está, y el gran instrumento, camaradas, y camaraditas, y camaradotas, camaradotos, carnet de la patria, que nació de inspiración, de los CLAP también, porque todos los CLAP sacaron su carnet, en cartoncito, en cartulina, en papel, como ahora hay tanta tecnología, alguien que tenía una buena computadora, en el sitio de trabajo, iba, y se llevaba, la foto de todo el mundo, y sacaba el carnet del CLAP tal, 120 familias, ahora estamos sacando, el carnet de la patria, para que esos 6 millones de familias, tengan toda la familia, su carnet, con el código QR, y vayamos avanzando, haciendo cada vez más, con menos, haciendo mucho, con poco, y no es poco, ni es menos, lo que tenemos en las manos, porque los recursos, que estoy invirtiendo, para garantizarle, su asistencia fundamental, básica, para romper, la escasez, y las colas, son grandes recursos, en bolívares, y en divisas convertibles, internacionales, en dólares, 6 millones de hogares, camaradas, que hay que abrazar, querer, conocer, oír, claro, individualmente, sería casi imposible, ¿verdad? imagínense ustedes, que yo me vaya a visitar, 6 millones de hogares, ¿cuántos hogares, podría visitar diariamente? 200, ¿cuántos días necesitarían? Alguien que lo calcule, por eso no es un esfuerzo individual, es un esfuerzo colectivo, orgánico, integrado, y además, con el carnet de la patria, es un esfuerzo, hecho, con la más alta tecnología, del mundo, ayer firmamos, con China 22 convenios, y uno de los convenios, fue traer, la más alta tecnología, y equipo, para el carnet de la patria, pensando en el carnet de la patria, con los chinos, aquí está el código QR, tenemos que hacerlo, construirlo, construirlo, eso necesita mucha dedicación, equipos especiales, tenemos que promover, el nuevo liderazgo, que están surgiendo, de las comunidades, de los CLAP, promoverlo, sentir lo que es el liderazgo, que viene a renovar, el espíritu, la energía, el pensamiento, y la capacidad de hacer, de los revolucionarios, de la hora de hoy, de dónde tenemos, cuál es nuestra escuela, y de dónde tenemos que aprender, de quién tenemos que aprender, de ese pueblo que lucha todos los días ahí, y que tiene conciencia, y llevar la orientación certera, así que la primera línea, la economía, tiene tres instrumentos fundamentales, la agenda económica bolivariana, la gran misión de abastecimiento, soberano, y los CLAP. ¿Para qué más? Diría alguien por ahí, ¿verdad? La segunda gran línea, mañana tenemos una cita muy importante, la gran misión, justicia socialista, la línea de la seguridad, de la paz, de los cuadrantes de paz, de la integración de todos los poderes, para darle, a nuestra Venezuela, cada vez mayores niveles, de seguridad, construir un nuevo sistema, que ha sido el gran esfuerzo, de todos estos años. La tercera línea, la consolidación de las misiones, grandes misiones, el estado social, de las misiones, el estado de bienestar, de las misiones, la atención de nuestro pueblo, la protección del empleo, la generación de empleo, la protección del salario, del sexta ticket, del ingreso, de su contratación colectiva, de los trabajadores, de su estabilidad, la protección de la educación pública, de la salud pública, de la vivienda, del hábitat, las misiones, pues, y grandes misiones, creación, milagrosa, de nuestro comandante fundador. La cuarta línea, las obras públicas, aquí hay bastante, terminar la cantidad de obras públicas, que por la misma caída, de los presos petroleros, y la guerra económica, fueron quedando por allí, fueron quedando por allí, tenemos que empeñarnos, en terminar todas las obras, nadie puede pasar, por una obra no terminada, y mirar para el otro lado, como que no existiera, como que la tape, quien sabe que ya, no, yo no la veo, hay que verla, vale, hay que buscarla, hay que pararse, y abrazarse con esa columna, que no se ha terminado, como hago para terminar esto, vale, no podemos dejar, al almirante Salazar Col, que está haciendo, un arranque exitoso, del plan, de las obras públicas, al cual he aprobado, 300 mil millones de bolívares, solo, no, Salazar Col, no ha venido para acá, ¿qué es eso? tenemos nosotros, que ir a buscar, a resolver eso, ahí se da el caso, de las obras abandonadas, por la quiebra, Odebrecht, Odebrecht, es una poderosa, empresa transnacional, brasileña, pero, le cortaron las piernas, los brazos, y todo, y ahora es un escándalo, de corrupción, aquí hay un gobernador, involucrado, en los casos de corrupción, de Odebrecht, me informaron ayer, de repente va preso, porque recibió dinero, ilegal de Odebrecht, ese señor, o señorito, muy vaguito, después nos vaya a decir, que es perseguido, él recibe un poco de dólares, ahí, millones, entonces, yo he dado la orden, de tomar, retomar, todas las obras de Odebrecht, y terminarlas, con mano de obra, venezolana, con las empresas venezolanas, con esfuerzo venezolano, ahí no se estaba construyendo, ningún cohete para Marte, eso si sería difícil, ¿verdad Carrizales? hacer un cohete, que llegue a Marte, pero terminar una vía férrea, que puede ser difícil, para nosotros, terminar el tercer puente, sobre el Orinoco, tenemos que terminarlo, y todas las obras públicas, todas tenemos que terminarlas, tenemos con qué, sabemos cómo hacerlo, el brazo está, pichando duro, y están los trabajadores, y las trabajadoras venezolanas, esperando, para incorporarse, a todas estas obras, cuarta línea, y ha venido levantando, hay que ayudar mucho, a cerrar col, no hay que dejarlo solo, como que, si no le va a caer el mundo encima, y la quinta línea, la construcción, y expansión, del nuevo poder popular, el poder popular, la nueva democracia, popular, directa, la democracia verdadera, nuestra democracia, las organizaciones sociales, el congreso de la patria, estimular el congreso de la patria, que nadie le tenga miedo, o celos al congreso de la patria, ahí está la sabia nuestra, congreso de la patria, sus 29 capítulos, sus 163 columnas, estimular el congreso de la patria, nosotros tenemos que ser, los grandes estimuladores, de la organización popular diversa, no podemos quedarnos solo con un partido, o con dos partidos, no, que fortalecer un partido, poderoso, democrático, patriota, revolucionario, chavista, pero, hay que multiplicar, por mil las organizaciones, los colectivos, los movimientos sociales, fortalecer los consejos comunales, las comunas, tenemos que llegar, a la meta de las 3 mil, comunas, que nos dejó nuestro comandante Chávez, en este libro de sabiduría, donde está, su legado, escrito de puño y letra, su legado histórico, ideológico, político, su proyecto, aquí está, no dejó que se lo escribiera a nadie, él sabía por qué, estaba clarito, no se lo dejó a nadie, compadre, este plan no se lo escribió nadie, ni se lo propuso nadie, lo escribió, él de puño y letra, con el apoyo de sus hijos, más cercanos, sus compañeros, leales, más cercanos, aquí está, 3 mil comunas, compadre, cuántas faltan por construir, por articular, por apoyar, a veces las comunas, les falta el apoyo, nuestro, ¿verdad? van mil setecientas, tenemos que pasar tres mil largas, y a ver cuánta población impacta en esas comunas, para ver si están haciendo el nuevo modelo, republicano, popular, socialista, contenido, en nuestra constitución, Aristóbulo, vicepresidente, del socialismo territorial, tremenda, Aristóbulo fue el gran promotor, del capítulo de participación ciudadana, fue su redactor final, Aristóbulo, fue el redactor final, de todos los artículos, porque Aristóbulo viene del movimiento popular, del movimiento sindical, del poder popular, ahora es vicepresidente, del socialismo territorial, y además ministro de comuna, quinta línea, fortalecimiento del poder popular, expansión del poder popular, y el gran instrumento, el gran instrumento, para la expansión y organización, del poder popular, miren, lo que fue la reacción, en escuelas y liceos, el jueves, viernes, sábado, y domingo pasado, todavía no tenemos, el número suficiente, de máquinas activadas, no sé si esta semana, Erika, al final se va a lograr ese objetivo, porque hemos querido, la más alta tecnología, llegue a todo el país, siendo un esfuerzo gigantesco, para que todo nuestro pueblo, tenga su carnet de la patria, y cada congreso, por ejemplo, el congreso de la patria, de la juventud, que nos reunimos el próximo jueves, bueno, ellos aspiran a tener, por lo menos, 3, 4 millones de carnetizados, para organizarse mejor, en los liceos, en las universidades, en los movimientos juveniles, de los barrios, en los movimientos juveniles, deportivos, culturales, a través del carnet de la patria, que es un poderoso instrumento, para organizarnos mejor, para fortalecer, nuestra articulación, la capacidad de comunicación, información, 5 líneas camarada, 5 líneas, que entonces, hay que cruzarla, con sabiduría, estratégica, con todas las prioridades, y el esfuerzo diario, de gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, líderes populares, y el consejo federal, de gobierno, ha sido un gran instrumento, de democracia verdadera, no conozco, no conozco, en ninguna constitución, de américa, una instancia, más democrática, que el consejo federal, de gobierno, que tiene la república, bolivariana de Venezuela, nuestra patria amada, no existe, en Estados Unidos, no existe, no existe, no existe, en ningún lugar, una instancia como esta, donde están los gobernadores, gobernadoras, los alcaldes, las alcaldesas, y el poder popular, sus voceros directos, articulados, no existe, una instancia como esta, no existe, así que tenemos que, este año 2017, estamos empezando, un buen trimestre, el consejo federal, de gobierno, debe, ponerse a la altura, a la velocidad, de lo que es el proceso, de recuperación, y crecimiento, de nuestro país, coordinar cada vez mejor, compañero, Tarek, el Aysami, hoy 14 de febrero, el gobierno bolivariano, ha emitido, un comunicado oficial, rechazando, las acusaciones, infames, que se han hecho, contra nuestro querido, hermano, compañero, vicepresidente, Tarek, el Aysami, el día de ayer, cuando estaba terminando, el acto, de firma, de los 22 acuerdos, con inversión, de 2 mil 700 millones, de dólares, con la República Popular China, fue informado, de la decisión, ilegal, inaudita, infame, de, la oficina de control, de activos extranjeros, la OFAC, dependiente, del departamento, del tesoro, en los Estados Unidos, contra el compañero, vicepresidente, ejecutivo, de la República, Tarek, el Aysami, sin lugar a dudas, es una agresión, que Venezuela, responderá, paso a paso, con equilibrio, y contundencia, y contundencia. Le he ordenado, a la Canciller de la República, que cite, al encargado de negocios, de Estados Unidos, en Venezuela, y le entregue, una nota de protesta, y le exija, que aclare, y se retracte, de las graves acusaciones, que desde la Embajada, de Estados Unidos, estos funcionarios, colocados, por el viejo gobierno, saliente, de Barack Hussein Obama, hicieran hoy, en sus cuentas, de redes sociales, contra nuestro, vicepresidente ejecutivo. Se retracte, y pide excusas públicas, a nuestro, vicepresidente ejecutivo. Hay que ver, la infamia, que se pretende levantar, contra quien, como ministro de interior, yo lo he dicho, y pido que, no se genere celos de nadie, fue, y ha sido, el mejor ministro del interior, que ha tenido, la revolución bolivariana, ministro del interior, del comandante Hugo Chávez. destacado líder, de la juventud, desde temprana edad, como presidente, de la federación, de centros universitarios, de la universidad, de los andes, destacado líder, juvenil, de la revolución bolivariana, traído muy joven, por el comandante Chávez, como viceministro del interior, y nombrado muy joven, como ministro del interior, es, bajo la dirección, y lo debe saber el mundo, de Tarete Laisami, como ministro del interior, que Venezuela propinó, los golpes más grandes, contra los capos, del narcotráfico, que nunca jamás, se han dado en Venezuela, 102 capos, de la droga, capturados, en territorio venezolano, por Tarete Laisami, 21 de ellos, extraditados, a los Estados Unidos, de Norteamérica, y además, conta, en nuestros documentos, las felicitaciones oficiales, de los gobiernos, de Estados Unidos, a Tarete Laisami, por la captura, entrega, y extradición, de estos capos. Es como una venganza, el narcotráfico, sumado, a la conspiración, de la derecha, venezolana, que se fue a Washington, a pedir estas medidas, la ultraderecha, se fue a hacer lobby, bueno, tomando en cuenta, que se está iniciando, una nueva administración, en los Estados Unidos, ayer, dos horas después, del anuncio, de esta medida, ilegal, infame, inaudita, de la oficina, de control, de activos, extranjeros, o FAP, del departamento, del tesoro, el congreso, de Estados Unidos, le aprobó, al presidente, Trump, el secretario, del departamento, del tesoro, dos horas después, sabemos, el lobby intenso, que hace, la mafia mayamera, contra nuestra patria, no es la primera vez, que agreden, al compañero, Tarete Laisame, ya le tocó, al comandante Hugo Chávez, en su momento, enfrentar, las infamias, las infamias, del mundo, al revés, los mafiosos, los narcotraficantes, los que protegen, las riquezas, mala vida, y desde la DEA, se convierten, en carteles protectores, del narcotráfico, en América Latina, y en Colombia, son los que señalan, a los luchadores, contra el narcotráfico, a los verdaderos guerreros, que han enfrentado, con su vida, a los narcotraficantes, hay que ver en la cara, capturar, 102 capos, hay que tener valentía, hay que tener cojones, como los tienen nuestros vicepresidentes, y los tienen nuestros organismos, para que vengan, estos funcionarillos, de la administración, imperial de los Estados Unidos, porque es la administración imperial, de los Estados Unidos, quien toma esta decisión, absolutamente ilegal, Venezuela, va a activar, todos los mecanismos legales, diplomáticos, políticos, nacionales, e internacionales, y en los propios Estados Unidos, para, contrarrestar, para desmontar, esta infamia, es una infamia, una oficina, de un departamento, se convierte en policía, juez, y parte, ¿qué mundo es este? ¿qué mundo es este? ¿puede una oficina, en los Estados Unidos, calificar, a cualquier funcionario, o cualquier ciudadano, del mundo, con lo que, le dé la gana, de calificarlo? ¿ese es el mundo, que queremos? yo le pregunto, a todos los venezolanos, y venezolanas, y le pregunto, a la gente sincera, de este mundo, que nos escucha, ¿puede aceptar, el mundo del siglo XXI, que una oficina, de un departamento, de los Estados Unidos, en uso de su visión, y sus leyes imperiales, pretenda calificar, de manera infame, con mentiras, y falsos positivos, a cualquier ciudadano, funcionario, de cualquier gobierno, del mundo? no, y Venezuela, lo rechaza, y no lo va a aceptar, y lo va a denunciar, con mentiras, a esta generación, de jóvenes, que nos forjó, el más grande líder, de este siglo XXI, Hugo Chávez Fría, que ha sido, y será el más grande líder, de este tiempo, que se ha iniciado, yo quiero compartir, con ustedes, un video breve, ayer ya en la noche, empezó a circular, agradezco, a todas, las redes sociales, nacionales, internacionales, intelectuales, pensadores, dirigentes, estudiantes, jóvenes, hombres, mujeres, del país, de nuestra América, del mundo, que empezaron, ahí mismo, por redes, como debe ser, hacer circular, una campaña, en defensa, de este hombre de honor, defender a Tarek, al Aysami, hoy, a su honor, a su honestidad, a su valentía, es defender los valores, de la propia, venezolanidad, es defender la revolución, es defender el derecho, a ser, a existir, nadie crea, no, están atacando a Tarek, y listo, no, no es a Tarek, es a una revolución, es a un país, es a la legalidad internacional, y el objetivo final, soy yo, porque no han podido conmigo, ni podrán, saben ustedes, que no podrán conmigo, ni podrán con esta patria, no podrán, no podrán, estamos protegidos, por la historia, por la vida, estamos protegidos, por Dios, estamos, bendecidos, por lo más grande, que puede existir, estoy bendito, pues, y nuestra patria, está bendita, yo quiero compartir con ustedes, para que ustedes vean, como hace 6, 7 años, más joven Tarek, tenía 30 y piquitos, estaba machamo, ya era ministro, exitoso ministro, y nuestro comandante Chávez, tuvo que salir, como siempre, al frente, a decir la verdad, en esta batalla, contra la pretensión, imperialista yanqui, de acorralar, de agredir, y de rendir a Venezuela, no han podido, no pudo Bush, no pudo Barack Obama, ni va a poder nadie, rendir a Venezuela, Venezuela seguirá de pie, y marchando, por el camino, de la revolución, soberana, independiente, como nunca antes, vamos a ver el video, por favor, adelante, video. ...coordina con Tarek, la Isami, que por cierto, yo no terminé, estoy absolutamente seguro, de la honestidad, la transparencia, y el carácter, revolucionario, verdadero, del ministro Tarek, la Isami, como de mis ministros, pero en este caso, hablo de Tarek, la Isami, porque el bandido, aquel que está preso en Colombia, está disparando, y diciendo que él le pagó, no sé cuánto, un hermano para esto, para aquello, como señalando a generales, de la fuerza armada, así que, cumpliendo con mi deber, como buen compañero, como compañero, compañero, y como líder, salgo en defensa, de mi ministro, mi compañero, y mi amigo, Tarek, el Aizami, atacan sin tregua, Alías Agua, gran compañero, yo le digo a ellos, que se cuiden mucho, y le he dicho, a los organismos de seguridad, el Sevin, la DIN, que los cuiden, porque esta gente, está llena de odio, llena de odio, Nicolás, todos ustedes, ministro, están llenos de odio, pero ellos la agarran, bueno, con algunos ahí, van concentrando el ataque, tratando de minar su moral, eche para adelante, Tarek, eche para adelante, eche para adelante, Tarek, te digo lo mismo, que nuestro comandante, eche para adelante, ahora es que vienen tiempos de batalla, y vienen tiempos de avance, y ahora es que te queda futuro, Tarek, porque eres un líder joven, de esta revolución, sigue adelante, y a ese imperio, lo veremos caer, más temprano que tarde, ese imperio podrido, del norte caerá, así lo veremos, con estos ojos, se secarán, todos los que nos atacan, todo el que se mete con Venezuela, se seca, es una sentencia, así, guau, como un cuchillo, se secan, todo el que se mete con nosotros, se secarán, los que levantan las infamias, y que una acusación del 2011, será de los 102 narcotraficantes, capos, que capturamos, que capturó, nuestro compañero Tarek, aquí están los datos, aquí está el borrador, del comunicado, desde el año 2005, en que Venezuela, expulsó, a ese cartel, de la droga, llamado la DEA, se captura, un promedio, de 55.7 toneladas, de droga, por año, incrementando, más del 60% de eficiencia, con reconocimiento internacional, de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, igualmente, me tocó a mí, aprobar, Venezuela es único, uno de los pocos países, que nos tocó aprobar, en la Asamblea Nacional, revolucionaria, con mayoría bolivariana, una ley de intercepción, inutilización, inmovilización, y disuasión, de aeronaves, que sirven al narcotráfico internacional, y nuestra gloriosa, y heroica, aviación militar, bolivariana, nuestros oficiales, ya han, derribado, más de 100 aeronaves, del narcotráfico internacional, eso lo calla CNN, con su basura, diaria, para promover, la guerra contra Venezuela, porque CNN, está una campaña, para tratar, de enfrentar, el gobierno, recién llegado, de Donald Trump, con el gobierno bolivariano, democrático, y revolucionario, de Venezuela, y quieren ponernos, en el centro, de una agresión, masiva, del gobierno de Trump, y el instrumento, es la manipulación, la mentira, la campaña, de infamias, de CNN, que está fuera, de la ley, CNN, es, el mayor instrumento, de guerra, contra Venezuela, que hoy por hoy, existe en el mundo, es una basura, porque CNN, por debajo, la compraron, los dineros sucios, eso sí, del narcotráfico, y de los ladrones, que se fueron a Miami, son los dueños de CNN, en español, por debajo, y toda su obsesión, es Venezuela, no van a poder, señores de CNN, ni han podido, los vamos a derrotar, una, dos, y mil veces, pero además, con el desarrollo, de operaciones, continuas, permanentes, en la frontera, nosotros somos víctimas, del narcotráfico colombiano, yo aspiro, que nadie se ofenda, en Colombia, cuando digo esto, en Colombia, aumentó el narcotráfico, la producción de droga, el año pasado, 37%, cifras reconocidas, por la ONU, y el gobierno de Colombia, es el mayor país, productor de cocaína, en el mundo, y nosotros somos víctimas, del narcotráfico, y de muchas otras cosas, que nos vienen de Colombia, y tenemos que estar, mira, con todas nuestras fuerzas, policiales, militares, cuidándonos, de las redes, de narcotráfico, además, Tarek logró, junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a partir de las operaciones, Sierra, declarar a Venezuela, como ha sido declarada internacionalmente, territorio libre, de cultivos, ilícitos, y de producción, de droga, ahorita estamos, en pleno desarrollo, de operación Sierra, en varios estados fronterizos, acabando, con sembradíos, de marihuana, de coca, de amapoles, que se llama, acabando, estructuras productivas, de droga, laboratorio, bombardeándolo, destruyéndolo, y Venezuela, hoy, a esta hora que estoy hablando, es territorio, libre, de cultivo, y de producción, de droga, en nuestro territorio, somos víctimas, del narcotráfico, colombiano, como dijo un twitter, que yo retuiteo ahorita, me pareció, que en 140 caracteres, es que, William Castillo, tiene clavo, el mundo al revés, el país, que aprueba la ley, y aplica la ley, más dura, de intercesión, aérea, con más de 100 aviones, abatidos, el país, que captura 102 capos, Tarek el Aysami, encabezando esa operación, y le entrega 21 capos, a los Estados Unidos, tenemos los reconocimientos públicos, las notas diplomáticas, y el reconocimiento, del presidente Santos, y el reconocimiento, de otros países, a Tarek, directamente, y al gobierno bolivariano, al comandante Chávez, vente, 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 el país, que libera, su territorio, de sembradíos, y producción de droga, es el país, sancionado, por una oficina, de burócrata, en pacto, con el cartel, de la droga mundial, más grande que hay, que se llama la DEA, con la verdad, ni ofendo, ni temo, dijo el gran libertador, José Gervasio Artiga, gran libertador, de la patria del sur, de la patria grande, aquí yo lo tengo, todas las expresiones de solidaridad, mira, yo retuiteo todas las que encuentro por ahí, aquí está, William Castillo, mira lo que dice William, Estados Unidos castiga al país, que más descomisos hace de droga, que más capos captura, que inutiliza aviones y pistas, porque Estados Unidos es el rey de la droga, porque hay capos en Colombia, en México, y en Estados Unidos no hay capos de las drogas, que cosa, verdad, los grandes capos son de aquí, de Colombia, de México, de Centroamérica, pero uno cruza la frontera para allá y no hay capos, y que se hacen todos esos miles de millones de dólares, ¿a dónde ingresan? ¿Quién se gana esas grandes fortunas? A los revolucionarios de antes los acusaban de herejes, y los empalaban hace 500 años. A nuestro gran huaycaipuro lo fueron a buscar hasta su casa, su choza, y lo quemaron vivo. A José Félix Rivas, hace 200 años, lo picaron todas sus extremidades, le cortaron la cabeza y la trajeron de empalada y la llevaron aquí arriba, en la pastora, ahí está el lugar donde llegó José Félix Rivas. Porque los acusaban de herejes, y de cuantas cosas más. En el siglo XX se hicieron invasiones, con miles de muertos a República Dominicana, Nicaragua, Granada, Panamá, acusando de comunistas y terroristas, a gobernantes y a pueblos. derrocaron gobiernos legítimos en Guatemala, en Brasil, en Chile, en Argentina, y pare usted de contar, desaparecieron a miles de jóvenes, miles, el imperio estadounidense, desapareció a miles de jóvenes, acusándolos de comunistas, solo porque luchaban por el derecho a la tierra, a la educación, a la vida. Como dice nuestro gran jefe indio del sur, Evo Morales, ahora la acusación es de terrorista y narcotraficante. Pues los terroristas, los que han financiado el terrorismo en el mundo, para destruir a Siria, Irak y Libia, están en los Estados Unidos, en el poder. Y los narcotraficantes se lucran en las cuentas bancarias de los Estados Unidos. No tienen moral para calificarnos, ni para calificar. Aquí me pasa una nota. A esta hora, en la operación Sierra que estamos haciendo en el Estado de Zulia, llevamos ya destruidos cuatro laboratorios, encautados cuatro toneladas de pasta de coca en la frontera con Colombia y el Estado de Zulia. Por el Estado de Zulia. A esta hora, 24 horas. Y en eso estamos todos los días. Pues somos víctimas, víctimas del mercado de la coca de Estados Unidos. Porque el mercado está ya y no quieren ver la viga que tiene en el ojo. Los consumidores y grandes traficantes de la cocaína están allá. Y la DEA ha servido como un cartel para su protección. Algún día lo verá. Algún día, algún presidente en Estados Unidos verá esta realidad. Y el pueblo de Estados Unidos algún día se alzará contra estas oligarquías de la corrupción. Y somos víctimas de quien lo produce, los narcotraficantes colombianos. doblemente víctimas. Y a quienes luchamos contra eso se nos pretende estigmatizar con una infamia. Así que nuestro comunicado del día de hoy ha sido muy contundente, muy claro, muy explícito. Venezuela se reserva todas las acciones, todas las acciones para enfrentar esta infamia de esta oficina que tiene en su haber las peores operaciones de persecución contra pueblos y gobiernos progresistas independientes del mundo. Es esta oficina de control de activos extranjeros quien le ha aplicado a Cuba durante casi 60 años el bloqueo y la persecución criminal con que han castigado al pueblo cubano, el bloqueo económico rechazado por el mundo entero. Una burocracia imperial que se cree que está por encima de las leyes internacionales, que se creen policías, juez y parte para venir a meterse con los pueblos. ¿Y quién le toca la puerta allá en Washington? Yo le digo a los venezolanos a las venezolanas. ¿Quién le toca la puerta? ¿Quién los llama a meterse en los asuntos de Venezuela? ¿Quién los invita a intervenir en Venezuela? ¿Quién los invita? Un Julio Borges, un Freddy Guevara, los denuncio con nombre y apellido. Porque yo creo que todas las acciones que ellos están haciendo están fuera de la constitución y de la ley. Se van a tocar la puerta y a llamarlos a que intervengan. Y ellos creen que si algún día sucedieran hechos que no haremos todo lo posible para que jamás sucedan, ellos no serían víctimas. Así que yo llamo a Venezuela entera a unirse en defensa del honor en defensa de la moral y en defensa de este joven líder político venezolano, el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aizami. Defendiendo a Tarek, defendemos el derecho a la paz, a la soberanía, al desarrollo de nuestra patria. No tengo ninguna duda. Defendiendo a Tarek, estamos defendiendo el derecho de las generaciones de hoy y del futuro a caminar con pies propios, a pensar con cabeza propia, a actuar con criterio propio. Porque nuestro país está de pie y no va a ser colonia más nunca, de nadie. Y menos de la élite imperialista de estas oficinas, oficinas de control de activos extranjeros. bandidos. Le he dado instrucciones a la cancillería y al vicepresidente Tarek que ejerzamos todas las acciones políticas, diplomáticas, jurídicas, nacionales, internacionales en los Estados Unidos, acciones comunicacionales para la defensa del honor y de los derechos humanos de nuestro vicepresidente ejecutivo. Grave error ha cometido esta oficina y esta burocracia. Yo sé muy bien que están buscando. Pero nosotros, al igual que firmes defensores de la soberanía y de los derechos de nuestra patria, también tenemos nuestra visión clara de la estrategia de hacia dónde vamos y de lo que debemos hacer en cada momento para defender la paz y la tranquilidad de nuestra patria. Yo sé que están buscando estos bandidos, bandidos, son los bandidos y los lobbies muy corrompidos de Miami, muy corruptos de Miami. Pero ustedes saben cuál es nuestra mayor venganza. Como decía Tomás Borges en su poema hermoso, nuestra mayor venganza ustedes saben cuál es. Que en Venezuela siga habiendo patria, revolución, independencia y socialismo. Socialismo, independencia, pueblo despierto, de pie, unido. Llamo a la unión cívico-militar a reforzar a reforzar todos los mecanismos, todos los mecanismos de un pueblo de paz. Es una de las agresiones más temerarias, brutales. Es el falso positivo más vulgar que se haya hecho desde alguna agencia imperial de Estados Unidos contra el más alto funcionario de Venezuela después del presidente de la república. Ya sabemos cómo ellos son expertos en falsos positivos, en mentir, en mentir y en mentir. Y no les importa la mentira. Contra la revolución bolivariana han fracasado ocho años de Barack Hussein Obama y anda por ahí comiéndose los hígados de frustración. He dicho y lo reitero ojalá ojalá no lleven por el mismo camino de derrotas y fracasos a la administración que apenas se inicia en los Estados Unidos. Ojalá ojalá sé que toda la mut y la derecha venezolana está en Washington y en el mundo conspirando para que el nuevo gobierno de Estados Unidos emprenda una agresión en alta escalada contra Venezuela. Lo sé. y si no conociéramos esta derecha nos sorprenderíamos. No podemos esperar nada bueno de esta derecha para nuestro país. Así que así lo digo. Nuestra mayor venganza es que se consolide este hermoso proyecto que estamos nosotros llevando adelante. Es seguir construyendo todos los días los derechos a la educación pública gratuita de calidad de nuestro pueblo. Es seguir construyendo todos los días el derecho al trabajo a la estabilidad laboral al ingreso a las pensiones para nuestros viejitos a la seguridad social. Es seguir construyendo todos los días el poderoso y milagroso sistema de salud público con barrio adentro 100%. Es seguir construyendo la gran misión vivienda Venezuela en los próximos días vamos a llegar a la vivienda a un millón 500 mil y vamos rumbo a la vivienda a tres millones es seguir construyendo conciencia valores en nuestros niños en nuestras niñas en nuestra juventud esa es nuestra mayor venganza seguir triunfando por la vía del proyecto bolivariano y por la vía del socialismo así que compañero Taret todo mi apoyo de hermanos combatientes y a seguir avanzando avanzando y avanzando bueno compañero Consejo Federal de Gobierno 557 mil millones de bolívares más de 13 mil 361 proyectos ese es nuestro trabajo diario que nadie nos cambie la agenda si bien es cierto hay que responder ¿verdad? moverse ¡ra! pero hay que seguir construyendo todos los días ministros ministras gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldes voceros y voceras del poder popular de los movimientos sociales compañeros vicepresidentes de gobierno todos los días hay que estar todos los días todos los días creando conciencia organización popular gobernando que todos estos proyectos en vialidad en infraestructura en vivienda en salud en educación no tengan ninguna demora en ningún organismo burocrático tecnocrático los organismos burocráticos y técnicos deben existir para facilitar no para parar y demorar debemos nosotros contribuir a que todo fluya de manera efectiva eficaz eficiente y ahí ir atendiendo los problemas otro tema que me preocupa mucho es la crisis humanitaria en la frontera de Colombia con Venezuela hemos ayudado a Colombia a hacer la paz con las guerrillas de las FARC sin Venezuela y sin la revolución bolivariana sin el comandante Chávez y modestamente sin este obrero que está aquí este humilde obrero que está aquí Nicolás Maduro no hubiera habido acuerdos de paz pero ahora nos están perjudicando en la frontera con Colombia eso no lo dice ninguna televisora internacional por el agua por el lado del Casiguelcubo del Tibú se vinieron bueno cientos de colombianos y colombianas ahí están las imágenes y así nos están diciendo en varios lugares de la frontera el general en jefe Padrino López por orden que le di conversó con el ministro de la defensa de Colombia y el ministro de la defensa de Colombia se comprometió a tomar las medidas necesarias para proteger al pueblo colombiano dentro de su frontera para que no migren masivamente hacia Venezuela recibimos el año pasado 100 mil nuevos migrantes de Colombia que se vinieron a vivir en Venezuela aquí están trabajando estudiando y todo pero hay que verle la cara a esto 5 millones 600 mil compatriotas de Colombia se han venido en los últimos 12, 14 años y lo que estamos viendo la perspectiva es que la guerra en Colombia por la vida de los paramilitares se profundice perjudicando a Venezuela víctima de esa guerra que continúa me estaba contando el gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas coronel comandante del 4 de febrero quisiera que compartiera en cadena nacional con todos los compatriotas que nos están escuchando él fue directo al sitio y le estuvieron contando cómo fue la llegada de los paramilitares y cómo se vinieron huyendo de terror de miedo familias y familias y familias están atendidas por nuestra fuerza armada nacional bolivariana que los recibió con un abrazo con amor con protección y les garantizan todo pero es un problema que tenemos que resolver entre los dos gobiernos entre las dos autoridades por favor compañero gobernador si presidente ayer como usted nos instruyó estuvimos allí en la en río de oro a la altura de la de la vaquera en el en el lado venezolano allí reunimos una trescientas cincuenta personas ellos están en el caney en ahí en la vaquera y algunos en familias en el cruce ahí la población colombiana realmente es mayoritaria recibimos hace unos dieciséis años cerca de cinco mil personas huyendo en aquel momento fue de verdad grave traumático venían por el río cuerpo sin brazos sin cabeza y detrás la gente huyendo con lo que podía salvar en aquel momento yo en las conversaciones que tuvimos cuando llegamos al sitio es una suerte de pánico y temor lo que oímos en la gente algunos dicen que vieron llegar a veredas cercanas a la gabarra o entre la gabarra y la cooperativa que vieron llegar personas que primero se desplazaron solos con franelas de las águilas negras que después se mezclaron con gente dicen los propios pobladores que son las águilas negras un grupo paramilitar que ha estado operando en ese sector en contacto con las mafias del narcotráfico ellos tienen ese temor no nos dieron referencia de muerte sino la sola presencia y lo que tienen ya en la en su recuerdo los llevó a huir porque usted le pregunta ¿ustedes huyeron? no, cuando venían huyendo los primeros nosotros agarramos lo que teníamos y nos vinimos también ¿qué hicimos? bueno, primero el tratamiento de la atención en salud fuimos como usted indicó con una clínica móvil llevamos los médicos de barrio adentro del del Zulia estuvimos con la alcaldesa bolivariana con Lucía Mavares con el secretario de gobierno con los equipos articulados de la fuerza armada lo segundo por supuesto la seguridad del sector ellos tenían temor de que pasaran al lado venezolano les garantizamos con la fuerza armada y el despliegue adecuado su propia seguridad y después iniciamos llegó allí también ACNUR estaba el cónsul de Colombia en Santa Bárbara del Zulia y allí iniciamos un proceso de chequeo aplicación de un instrumento para determinar la situación de cada uno de ellos de manera de darle la atención inmediata ahora en alimentación en cuidados médicos en techo en logística en términos generales y el informe lo estamos haciendo en este momento a la vicepresidencia y a la cancillería presente excelente un aplauso al gobernador líder del Zulia Francisco Javier Arias Cárdena compañero coronel del ejército bolivariano y comandante del glorioso 4 de febrero de 1992 gracias así actúa Venezuela rápido con humanismo con solidaridad con protección por eso tenemos que preservar a Venezuela como territorio de paz y soberano Venezuela fuera desestabilizada y la revolución fuera derrocada se desestabilizaría toda Suramérica y todo el Caribe eso no debe suceder defender la estabilidad y la unión de Venezuela y la paz de Venezuela es defender la estabilidad la paz y el derecho al desarrollo de toda Suramérica de todo el Caribe es una gran verdad de este momento histórico yo diría es la gran verdad y el gran escudo de Venezuela si se hubieran cumplido las obsesiones obsesiones de Barack Hussein Obama en estos cuatro años de guerra que nos hizo por envidia porque él no fue leal a su pueblo de Chicago y nosotros y yo si he sido leal al pueblo de la calle al pueblo trabajador a mis hermanos de clase la clase obrera al pueblo de los barrios a los pobres de la tierra la historia determinará el papel de cada quien y nuestro pueblo tiene un papel ya ganado de estatura gigante si se hubiera cumplido la crisis de migración y humanitaria en Suramérica y en el Caribe superaría con creces lo que hemos visto en el Mediterráneo y en Europa el año pasado en el Mediterráneo nada más dicen las agencias de Naciones Unidas y de la Unión Europea murieron 5 mil compatriotas africanos en su mayoría musulmanes ahogados de ellos 2 mil niños y niñas ahí ahogados permanecen en campos de concentración como en la época nazi en países de Europa por lo menos un millón de refugiados y de donde vienen de Libia de Siria y de Irak y de Afganistán cuatro países destruidos por el imperialismo en su odio contra los pueblos musulmanes y contra los pueblos árabes es un odio que tienen Obama que dejó en Libia 200 mil muertos que lo perseguirán hasta el final de sus días nosotros nosotros conocemos bien a Libia bien bastante amamos al pueblo libio y sentimos como propio el dolor de la destrucción 20 mil misiones de bombardeo aéreo aquí hay un piloto de F-16 y su COI comandante Castro Sotelo hoy piloto de la agricultura él sabe lo que son 20 mil operaciones militares aéreas y bombas 200 mil muertos del pueblo árabe de Libia y como está Libia hoy más estable como dejó a Libia Obama más estable más segura más unida no es la puerta del terrorismo partida en cinco pedazos ojalá algún día Libia reconstruya su camino y su unión Libia era el puntal del África en el combate contra el terrorismo y el coronel líder Moammar Gaddafi era el líder de la lucha contra el terrorismo lo mataron por instrucciones los gobernantes estadounidenses ahí está el pueblo de Gaddafi resistiendo algún día volverán Irak que le hicieron lo inventaron con Irak que tenían armas de destrucción masiva y era falso y como está Irak hoy después de 13 años 14 años de ocupación militar recientemente estuvo en Irak nuestra canciller yo les conté verdad y me contó anoche estuvimos hablando pelos y señales de su llegada a Bagdad de la situación de todos triste espeluznante Irak un pueblo noble la cuna de la civilización Babilonia el Eufratis y el Tigris y quien destruyó a Siria quien financió a los grupos terroristas eso está comprobado ya 8 millones 8 millones de personas compatriotas sirios hermanos sirios de un país que estaba en paz 8 millones desplazados por la guerra le destruyeron la casa el apartamento los cultivos la empresa el comercio todas las fuentes de trabajo las escuelas los hospitales y quien financió eso quien es responsable de la destrucción de Siria el terrorismo financiado por Barat Hussein Obama y si hubiera logrado sus objetivos con Venezuela como estaría el Caribe cuántos miles de caribeños hubieran muerto en los mares tratando de llegar a la costa de la Florida o a la costa del Mississippi o a la costa de Nueva York cuántas miles de embarcaciones hubieran salido de todos los países de los 18 estados de Petrocaribe producto de la destrucción de la revolución bolivariana y de la destrucción de Venezuela es que nadie piensa en eso y que sería de la vida de los 5.600.000 colombianos que viven aquí podrían seguir viviendo aquí tendrían trabajo educación vivienda paz tranquilidad que alguien responda estas preguntas pues insensatos inmorales cuando se agrede a Venezuela se agrede la base más poderosa que tiene la paz y la estabilidad del continente suramericano y del Caribe por eso tenemos que defender a nuestra patria por amor pero además por el derecho que tiene Suramérica y el Caribe a seguir consiguiendo su camino de vida y de desenvolvimiento propio con identidad propia ese es mi mensaje que yo le envío a todas aquellas personas que aman la paz y que quieren ver la prosperidad de toda nuestra región somos hermanos de nuestros hermanos en el mundo somos hermanos apasionados de nuestros hermanos de América Latina y del Caribe pero deben saber las élites y las oficinas imperialistas de los Estados Unidos que estamos preparados para denunciarlos y para enfrentarlos y para derrotarlos con nuestra moral y con nuestra verdad así que llamo a nuestro pueblo a unirse en solidaridad y a seguir la batalla que eso es lo que nos espera seguir la batalla por la construcción de una patria soberana de paz y feliz muchas gracias queridos gobernadores y queda aprobado el presupuesto 2017 de 557 mil millones de bolívares para inversiones en los estados municipios y parroquias que viva Venezuela que viva la paz hasta la victoria siempre buenas tardes Venezuela muchas gracias ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte gracias